Y sabés que hay una palabra que quiero compartir en esta noche con vos, que se encuentra en el libro de Salmos, el Salmo 32. Y mirá lo que dice la palabra, no te voy a leer todo el Salmo, solamente lo que Dios me iba mostrando que te dijera, pero qué importante que es entender quién es Dios. Recién decíamos que Él es digno de toda la adoración, ¿no? Y que la adoración que le damos a Él proviene de su mismo Espíritu. Es decir, que todo lo que Dios nos pide es lo que Él nos da. Dios nos capacita para darle. Así que en este tiempo, en todo este tiempo, hemos visto, Iglesia, la mano poderosa de Dios obrando, no solamente en nuestra vida como familia pastoral, sino en todas y cada una de sus vidas, de sus familias, testimonios que hemos tenido a lo largo de estos ocho meses, de lo que Dios hizo en este tiempo. Gente que ha conseguido trabajo, que ha tenido emprendimientos. Miren, tremendos testimonios de salud, tremendos testimonios de restauración, de prosperidad, de provisión abundante. Dios es fiel, Iglesia. Y en esta palabra dice que el Señor, dice, el Señor es nuestro refugio. En este tiempo, cuando la gente no sabe para dónde ir, aún sigue muy confundida y con las cosas que vemos que siguen sucediendo. Acá nosotros, como hijos, tenemos un refugio, tenemos un lugar donde ir, un lugar seguro, un amparo, y ese es nuestro Dios. Dice que Él nos va a guardar, nos va a guardar de todo temor, te va a guardar, Iglesia, de toda angustia. Él es el que suple cada una de nuestras necesidades. Y cuando hablamos de necesidades, no hablamos de solamente la necesidad material, porque no es la única necesidad existente, sino que también hablamos de necesidades que tienen que ver con lo espiritual, con lo emocional. Dios también está ahí, dice que Él nos guarda. Con cántico de liberación, dice que Él nos rodea, nos rodea con cántico. Mira qué hermoso, yo cuando leía este versículo decía, Señor, qué hermoso poder entender y saber que vos estás con nosotros y nos rodeás, nos guardás, nos cuidás. Iglesia, dice esta palabra también, que Él es el que nos hace entender y que nos enseña el camino por el que debemos andar. Por eso es tan importante escuchar la palabra de Dios y vivir por la palabra del Señor, porque vamos a estar seguros de que Él nos va a conducir al lugar de victoria, de conquista, al lugar del encuentro con Él. Es un tiempo muy especial para nosotros como Iglesia. Y en esta última reunión por acá, en esta última reunión virtual, yo quiero dejarte esta palabra, que dice este Salmo también, que Él fija sus ojos sobre nosotros. Cuando yo leí, recuerdo hace muchos años, este versículo por primera vez, me trajo tanta seguridad. Lo leí en un momento en el que Dios me dio esta palabra, donde estaba pasando una situación muy, muy especial, muy crítica. Y cuando yo pude entender que Dios fijaba sus ojos en mí, eso traía seguridad a mi corazón. Todo el temor desapareció. Toda la inseguridad, la incertidumbre, yo lo recuerdo muy bien. Este Salmo para mí es uno de los Salmos que el Señor usó para hablar profundamente a mi vida. El Señor fija sus ojos sobre vos, querida Iglesia. El Señor ve todos tus movimientos. El Señor conoce tu necesidad. El Señor sabe de tu lucha, de tu prueba. Él va a fijar, dice que Él fija sus ojos sobre cada uno de nosotros. Eso a mí me trae mucha seguridad. Y en este día yo te la quiero transmitir. Y nos rodea de su misericordia. ¿Qué más podemos pedir? Dios está con nosotros. Dios es nuestro refugio. Nos guarda, nos sustenta, trae seguridad, trae provisión. Su misericordia. Dice cántico de liberación. Cuando nos sentimos quizás oprimidos, temerosos. Él viene y nos rodea con cánticos. Nunca te pasó, Iglesia, que estás haciendo tus posas y de golpe el Señor pone un cántico en tu boca. Eso es maravilloso. Porque podemos expresar desde nuestro corazón lo que Dios quiere que expresemos. Nuestra adoración y nuestra acción de gracias a Él. Gracias. 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 Gracias.